¿Qué onda gente? Aquí les tengo la tabla acumulada de la Liga Premier, ya que hoy culminó la fecha. En el primer lugar, Manchester City, segundo Toppenham, tercero Arsenal, cuarto Liverpool, quinto Aston Villa y sexto Brighton. O sea, si el Brighton hubiera ganado, literalmente estuviera en primer lugar, pero no, perdía. Justamente con el Aston Villa que le quitó ese puesto. En fin, ¿qué más? Ah, lo que nos atañe, el Chelsea. Sí, nos da un respiro porque está en lugar 11, porque le ganó al Fulham. Entonces voy a necesitar que en la fecha que viene, el Manchester United pierda, creo que le toca con el Bredford. El Crystal Palace también necesito que pierda, va a jugar con el Nottingham Forest. Y el West Ham con el Newcastle se va a enfrentar, entonces necesito que esos empaten. Si todo se da como yo le he dicho, el Chelsea, porque va a ganar literalmente, le va a ganar al Burley. El Burley hoy ganó, por cierto. En fin, como le va a ganar al Burley, y si los resultados se dan como yo quiero, porque así va a ser, porque yo soy psíquico, entonces nosotros vamos a estar literalmente en la próxima, el fin de semana vamos a estar en el... Ay, solo vamos a subir... Ah, en el 9, vamos a estar en el 9, verán que se los digo yo. En fin, nada muchachos, nada muchachos, solo le quería traer esas novedades acerca de la tabla de la Liga Premier. Me voy, como dice Metallica, I am disappeared right now. Y no lo olviden, seigan...